Hola, ¿es esto tuyo? No va conmigo. Hola, ¿qué es eso? Es un precioso gemelo. Debe ser de alguien. Es muy bonito. Y si pones un anuncio en la entrada, a ver qué pasa. Eso haré. Gracias. LLAMA A LA POLICÍA 1 EPISODIO 1 Ríndete. Ríndete. ¿Qué hacen despiertos? ¿Qué hacen aquí? Vayan a la cama. Le di a la moto. Te venceré. Dibes tener más cuidado al salir. Seré yo el que te venceré. Ah, ya lo veremos. No, ni lo creas. Las ocho y media. Significa que tengo dos horas más para dormir. Toma esto. Por favor. No. Así me hago con mi cara. Cada mañana es una cosa o la otra. Toma. Las ocho y media. Sabes que tengo un horario lleno. No, eso no se vale. Todo es válido en la guerra. Le di a la moto. Bastante grande para los hijos. ¡Au! Busca otra. ¡Au! Busca tú. ¡Toma! Creía que te ibas a cazar. ¡Au! Debes apresurarte. Toma esto. ¡Ya fue suficiente! Vayan a bañarse. Denme eso. Espero que entre en razón. Falla hasta el tiro. ¡Au! Mira y aprende. Eso me dolió. ¡Au! ¡Toma! ¡Teddy! Toma esto. Pistoleros. Y esto. Glacia está trabajando. Por favor. ¡Teddy! ¡Me dieron! Venga, entren ahí. Venga ahí. ¡Dania! ¡Dania! ¿Quién dejó la cubeta afuera? Papá. Calma a tu mujer. O lo hago yo. ¿Qué pasa, hija? Nada. He vivido aquí toda mi vida. Has tenido días difíciles. ¡Fallaste! Creo que ella ha perdido la cabeza. ¡Es mi turno! ¡Deja de moverte! ¡Au! Listo. Está embarazada. ¿Cómo? Vayan a la bañera ahora. Tiene tres meses. Te felicito, pero... ¿Cómo vamos a caber aquí los seis? Mira, de eso quería hablarte. Deberías ir con la líder de la Asociación de Vecinos. ¿Palagina? Sí. ¿Para? Hablar con ella. Llevas dos años de conserje. Que te dé un lugar. Papá, me lo darán a los cinco años. Llevo dos años. Me faltan tres. Ya lo sabes. Te darán un cubículo. Tu jefe te lo prometió. ¿Cuánto tiempo llevas esperando lo mismo? Pero, sé más firme. Tienes que ser persistente. De acuerdo, papá. Seré firme. Hija, hazlo ya. Por favor. Buenos días, Irina. Por Dios, qué susto. ¿Qué pasa? Quería hablar contigo. ¿De qué? Del tema de mi alojamiento temporal. ¿Lo recuerdas? ¿Qué hay de eso? ¿En serio no lo recuerdas? Me prometiste un despacho en el segundo edificio. En una asamblea general decidimos renovarlo y convertirlo en vivienda. Todo el mundo votó, ¿recuerdas? Claro, así será. Vendrán a hacer las reparaciones y una vez hechas, podrás vivir ahí. Me gustaría verlo. Quizá yo pueda hacer las reparaciones. Es que realmente necesito un lugar en donde quedarme. Escucha, Nazaroba. Vienes aquí sin razón alguna. Tienes basura amontonada, papel y plásticos mezclados. No hay botes de clasificación. ¿Y tú qué haces? Tienes una cara pintada en tu valla, ¿eh? ¡Haz algo! Solo estás aquí para tomar algo, para ti misma. Si no te gusta cómo trabajo, puedo dejarlo. Me harías un gran favor, por cierto. Ya veo. Bueno, aquí tienes. Lo encontré hoy mientras barría. Alguien lo perdió. Coloqué un anuncio en la entrada. Que tengas buen día. Es delicioso. Me lo imagino. Tolick lo compró para engordarme. No seas tonta. Es obvio, engordaré. Y tendrá un motivo para engañarme. ¿Crees que te engañó? No lo ha hecho aún. Tienes elegante negocio de manicuras, espectáculos y mujeres bellas. Nadie resistiría. No. Tolick no es así, lo sé. Él está muy enamorado. Y lo sabes. No todos son así, no. Por lo menos por un tiempo, eso creo. En fin, no hablemos más de mí. Dime tú cómo has estado. Jenna está embarazada. ¿Hablas en serio? ¿Cómo cabrán todos en el apartamento? Tendré un nuevo hermano o hermana. Pues, muchas felicidades por eso. Tengo que mudarme. Fui a ver a Palagina. ¿Recuerdas lo de mi lugar? Sí, incluso voté. Bueno, pues, al parecer ella tiene otros planes para ese lugar. ¿Vamos a pelear? No, ya he renunciado. Gracias, ahora estoy sin trabajo. Quédate aquí. No tengo a nadie, ¿de acuerdo? Gracias, pero voy a buscar opciones para conseguir un lugar. Bueno. Bueno. Escucha, hay una opción. Y por cierto, es genial. Fui por un masaje y escuché algo. Buen lugar para informarse. No te rías y escúchame. En la policía hay un empleo como recepcionista al teléfono. ¿Para mí? Claro. No hace falta ser doctor. Solo lleva tus documentos. Además, hay una bonificación. ¿Cuál? Bueno, el personal es masculino, así que... Por favor, Clasha. Vamos a casarte de una vez. Ay, no. ¿Has escuchado las noticias? ¿Conoces las estadísticas en Tichido? Sí. ¿Eh? Muy bien. Por cada tres hombres hay cuatro mujeres, ¿qué más? Nada, dudo que tenga tanta suerte. Eres atractiva, ya te lo he dicho. Mira, soy realista. Ya nos ocuparemos de eso después. Escucha, ¿qué es lo más importante para ti en este momento? La vivienda, ¿no? Si trabajas ahí, tendrás una. Un dormitorio en el centro, luego tu propio hogar. ¿Eh? ¿Por qué no lo dijiste? No se me había ocurrido. Aunque cuando escuché sobre el puesto, pensé... ¿Cómo sería si Clasha fuera policía? Tal vez Tolick tendría más cuidado. ¿De qué? De intentar engañarme. Policía. ¿Bueno? Hola, vengo a las pruebas. Sí. Dime. Entonces tendré que interrogarte. Sí, sí, lo hiciste. Hay testigos. Sí, sí, no te interrogaré. Tendrás que venir para que te interrogue. ¡Chica! ¿A quién buscas? Vengo a las pruebas. ¿Está en la lista? Nazaroba. Nazaroba, dame tus papeles. No estás en casa. Puede que sí lo esté. Dime, ¿qué quieres decir? Por ahora no sé. Por cierto, las llamadas personales por teléfono no están permitidas, ¿así es? ¿Conoces la sala? No. Sigue derecho y dobla a la izquierda. ¿A las pruebas? Sí. ¿Documentos? ¿Pasó la prueba médica? Sí, y la prueba de aptitud física también. 118 puntos. Bien. ¿Escuchaste, Calita? Espera. ¿Qué pasó? No es nada. Es solo que nunca te he visto en los entrenamientos. ¿Beber cerveza es un deporte? ¿Entiendes? Sí. Vamos. Alcaide, Alcaide, Alcaide. Quiero devuelta mi cámara. Es un objeto personal. Oye tú. Y herramienta laboral. Te dije que esperaras. Guarda silencio. ¿Sigues ahí? Claro, cariño. Yo también. Te extraño. Ey, ¿respondiste a la número 3? ¿Cuánto es? 17. Gracias. ¿Su apellido? ¿Procuro? Lo siento, yo pregunté. ¿Apellido? Nazaroba. Había algo que no me quedaba claro y le pregunté. Candidata Nazaroba, cierre la prueba. Salga de la sala. Terminó su prueba. Escuche... Y tú, no alteres el orden de la sala. Policía. Nazaroba, espera. No sé tu nombre. Ah, mi nombre es Glasha. Soy Ilia, un placer. Igualmente. Terminaste la prueba. Gracias a que te sacrificaste. No te preocupes. De cualquier manera, ya había respondido a todas las preguntas. No pasa nada. Menos mal. ¿En qué área estás? ¿Operaciones? Así es. Ya sabes, facultad de derecho y luego registro de propiedades. Se gana bien, pero es aburrido. Por eso he decidido pasar un trabajo más animado, atrapar gánsteres. Oh, un romántico. Algo así. ¿Y tú? ¿Operaciones? No tengo suficiente educación. Voy al servicio de guardia. No. Me fijé en ti en el entrenamiento físico. 118 puntos. Estuviste increíble. Tú tuviste 160. Soy hombre. De acuerdo. Tengo que irme, pero ¿nos vemos después? Bueno, si me admiten, sí. Y lo harán. Tenlo por seguro. Bueno, adiós. Adiós. De nuevo, gracias. Gracias. Hola, Ania. Sí, lo hice. Lo hice. Mira, tenías razón. Es un lugar muy interesante. Blasha, te darán una pistola de policía. A los policías con hermanos traviesos no les dan armas. ¿Y una linterna? Les preguntaré. Hija, ¿es en serio? ¿La policía? ¿Qué pasó con la asociación? Ya renuncié. ¿Pero qué hago? ¿Echar a mi hija de su propia casa? Basta, papá. Sabes bien que esto es necesario. Cuidado. Hasta un lado. Sí, había que hacer algo. Vamos, ciérrenla. Gracias. Y cuando llena de... Bueno, cuando llegue el bebé, haremos una declaración para el subsidio de la casa. Y listo. ¿No? Esto no es una despedida. Para cuando dé a luz, Blasha habrá venido a casa 20 veces. Ya lo verás. Está bien. No te preocupes. Adiós. Vengan. Vamos. ¡Hija! ¡Hija! Te lo digo de nuevo. No puedes quedarte. ¿Dónde te pondré? Mira, no hay nada disponible. Y el lugar se está cayendo. La tubería está rota. Y hay tres pisos sin agua. Dense prisa. Estoy lidiando aquí con las reparaciones. Pero tengo una remisión. ¡Qué herida! ¡Vamos, deprisa! No puedes tapar la tubería con tu remisión. ¡Busca otro lugar donde quedarte! Mientras sigamos con las reparaciones, no puedes quedarte aquí. No importa si tienes una remisión de mis superiores. ¡Vamos! No es mi problema. ¡Es tu problema! ¡Dense prisa! ¡Todos ustedes! Teniente Coronel, no necesito un compañero. No lo necesito. Siempre he manejado todo yo solo. Y así es mejor. ¿Por qué necesitaría ese mocoso de guardia? Sí, entiendo. Estoy en ello. Adiós. Hola. Soy la mocosa interna Glasha Nazarova. Oficial de operaciones Iván Calita. Para los ignorantes, como el zar, en Rusia, Iván Calita. No era un zar. Fue el príncipe de Moscú, del siglo XIV. Da igual, Nazarova. Debes de saber que soy terrible. ¡Cuídate mucho! ¿De qué? ¿No sabes? Te lo diré. No te entrometas en mis asuntos. Haz solo lo que yo diga y nada más, Nazarova. Ya veo. Escucha. Tomaré este sofá de su reino, gran señor, para dormir mientras preparo la residencia. Así que te sugiero ser mi amigo. Necesito que me llegue a la señora. Es mayonesa. ¿Dónde queda la oficina? Sí, señor. ¿Cuántas copias? ¿La declaración dónde está? Mucho gusto. Igualmente. ¡Lasha! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué gusto verte! Ahora eres un interno contento. Claro. ¿Ya sabes con quién me asignaron? Con el mayor Buyanob. No lo conozco. Es el mejor policía. Una leyenda. Lo sabe todo. Ahora saldremos a la calle en busca de acción. ¿Cómo estás? Un poco aburrida. Solo dos llamadas en toda la guardia y Kalita es quien siempre contesta. ¿Kalita es tu compañero? Ajá. Lo conozco. Todo un personaje. Creo que estoy en su camino y eso le incomoda. Nazarova, dime por qué tardas tanto. Prokhorov, vamos. Claro. Mayor, ¿podemos hablar? Sí. Permiso para integrar a otro interno. ¿Quién es? Lasha Nazarova. ¿118 puntos? ¿Mm? ¿Mm? Me parece bien. Si él lo permite. Claro que lo hará. Hmm. Claro. Sí. Ay, gracias. Se ven muchas cosas. Los fines de semana son interesantes. ¿Y el resto? María, claro que deberías viajar con el verdadero servicio de patrulla. Necesitas familiarizarte con la zona, por así decirlo. Y la zona de Glasha está ligada al PPS. ¿Recibe muchos casos? Así es. Pero la mayoría son domésticos y de hurto. Nada romántico. No me apetecía. No dejen que la rutina nuble su vista. Y se les escape un buen caso. No pasará. ¿Es esta la escena? Lo fue. Hace dos meses. Una pelea de borrachos con heridas graves. ¿A qué vinimos? El juez lo pidió. Desacuerdo en las actas. Hay que concluir. Ya veo. El estanque es el sitio más violento de Tishilov. Si te consuela, siempre salen las noticias. Hay peleas, robos y ahogados. A menudo aparecen cuerpos. Vengan aquí. ¿Cómo? Parece que hay algo ahí. No algo, sino alguien. Nazarov tiene suerte. Primer día, primer caso. Elita es Bullenov. ¿Cómo estás? Estoy bien. Su nombre es Kromstoba Oleg Pavlovich, dueño de una empresa de construcción. Eficiente. Llevaba documentos consigo, mojados. Según los informes, estaba desaparecido. ¿Qué le pasó? ¿Fue un accidente? Le volaron la cabeza por accidente. El experto dice que le dieron en la cabeza con un objeto duro con filo. Quizá fue con una pala. ¿Todo bien? Mayor, ¿tenemos ya una versión de los hechos? Esto no es una película. Entonces. Kromstoba fue asesinado en otro lugar y arrojado al estanque ya muerto. Porque no hay agua en sus pulmones. Estaba vestido para una fiesta, no para venir a nadar. Tiene restos de pintura en su ropa. ¿Alguna otra pista? Falta un gemelo de su camisa, pero podría haberse caído en cualquier sitio. Espera. ¿Tiene ese gemelo? ¿Puedo verlo? No lo toques. Solo ve. Mayor Bullenov, debemos ir a mi antiguo trabajo inmediatamente. Es urgente. Se los explicaré en el camino. Vamos. Y bien, ¿qué es lo que quieren? Tú, Nazaroba, al menos eres consciente de que al renunciar nos quedaremos sin conserje. Aún trato de resolverlo y te apareces aquí con una multitud y tus afirmaciones descabelladas. Mayor Bullenov, no pretendemos nada. Solo queremos preguntarle por el gemelo que encontró Glasha. El que te entregué el día que renuncié, ¿lo recuerdas? Lo recuerdo. Lo tengo por aquí. Nadie se ha presentado por él. ¿Podemos verlo? Claro. Esperen. Aquí está. Miren. Miren. No es este. ¿Qué dices? Este no es el que te entregue. Pero es el único que tengo. Es el que tú me entregaste. Mentira. Te di un avión y esto es una especie de timón. ¿En dónde tienes el avión? ¿Crees que no sé a qué viniste? Vienes a intimidarme con tus amigos policías. Intentas meterte con... Todo porque no te di un lugar donde vivir. Vamos, cuéntaselos. ¿De qué estás hablando? Este no es el gemelo que te di. Ha sido un error venir. ¡Muérgate ya! Mátela de aquí. ¡Lamento la molestia! Interna Nazarova. Ánimo. Bueno, no funcionó la visita. ¿Y qué? Es algo que siempre puede suceder. Lo sé. Pero ella cree que lo inventé todo por venganza. ¿También lo creen? No seas tonta. Quizás solo tienes mala memoria fotográfica y te confundiste. Para un caso, una buena memoria es muy importante. ¿Sabes? Me ocurrió algo así el otro día. Disculpan, pero estoy segura de que había un avión ahí. Cierro los ojos y veo un avión delante de mí. Obstinada. Eso es bueno para nuestra labor. Casi lo olvido. Llamó Kalita. Dijo que las reparaciones en la residencia tardarán. Debes buscar otro lugar. Hasta que puedas mudarte. ¿Es malo? Lo resolveré. Está bien. Cuidado. Toma esto. ¡Más! ¡Más! Miren, es papá. ¡No me diste! ¡Oh, papá! ¡Papá! ¿Cómo están? Papá nos trajo una sandía. Vengan, vamos a casa. Estás todo mojado. No. Todas, $3,000-$30,000. ¡ tetrás, te veo un 충분ito! ¡Cajá, mira! ¡Vamos a casa, madre! ¡ shack a $1,000! ¿Y el oficial de guardia? ¿Qué es todo esto? ¡Arriba, oficial! ¿Por qué duerme en la guardia? No estoy en turno, solo dormía. Creo que el oficial fue a la armería. Terminó la siesta. ¿No dijiste ayer que ibas a resolverlo? Lo he resuelto y dormí muy bien. Ya que despertaste, ¿quieres venir con nosotros? ¿A dónde vamos? Casa de Nazimov. Vamos. Me lavaré la cara. La casa de Nazimov, una vieja ruina. Propiedad en regla, el dueño o un jubilado. Murió sin herederos, la casa se cedió a la ciudad y ahora construirán un pequeño hotel. Entonces apareció un grupo de iniciativa, de la nada. Esta casa tiene valor histórico. ¿Es así? Sí. El director del museo local, Chekhov, desenterró los documentos. Ahora los activistas hacen ruido, organizan protestas, envían peticiones. Por ahora el proyecto está paralizado. Quizá sea bueno. Quizá. Pero es otro dolor de cabeza. No lo podrás robar. ¡Fuera de aquí! ¡No lo debes robar! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No vas a poder! ¡No pasarás a la nada! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No vamos a movernos! Asuntos internos. ¿Qué pasa? Oficial Onyshenko, mayor, la teniente de alcalde, Roshkova, dio la orden sobre la demolición. La gente se enteró y ya... ¡Ordenó la demolición de la casa! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No nos iremos! ¡No nos iremos! ¡No nos iremos de mí! ¡Váyanse! ¡No habrá nada! ¡Anda, baja! ¡Baja! ¡Guarden todos la calma! ¡Fuera! Suspenda. Se solucionará. ¡Descuiden! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Lo logramos! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bravo! Tienen que entender... que aún no he recibido la confirmación del valor cultural. ¿Qué hay de las pruebas de Chekhov? Expertos dicen que es falso. Es solo un papeleo pseudo histórico. ¡No podemos esperar! El tiempo pasa y se pierde dinero. ¿Y si en verdad tiene valor histórico? ¡Y si alguien sale herido! ¡Esa casa traerá a criminales mientras esté vacía! ¡Debería saberlo! El cerrojo es frágil. No hay dinero para seguridad. Las denuncias de los vecinos llegarán. ¿Por qué? Por grupos de ebrios en la zona. La convertirán en un burdel. ¿Eso es lo que quieren? Claro que no. Pero tampoco es bueno demoler la casa sin la decisión final de la comisión. Tengo una idea. Para la tranquilidad de todos, pongamos a un oficial ahí. Un policía que cuide la casa. Es buena idea. Propongo a Nazarova. Es la indicada. Como quieras. ¡Es hoy! ¿Esta es la casa? Sí. ¡Qué miedo! Es algo espeluznante. ¿Por qué? Es algo vieja, ¿no? No lo es. ¿Vivirás aquí? Sí. ¿Y sola? Contigo. No, gracias. Estoy muy bien en mi casa. Vamos a abrirla. ¿No tienes miedo? Claro que no. ¿De qué? ¿De que alguien venga por ti? Vamos, date prisa. Ya quiero entrar. No es nada frágil, como decían. Bienvenida. Tú primero. Gracias. ¡Glasha! ¿Estás bien? Y bien, Glasha. ¿Estás segura de esto? Una casa es una casa. Comparada con la de mi padre, esto es un palacio. Necesito ordenar un poco. Sí. Solo un poco. Ten cuidado. Escucha. ¿Qué me dijiste de ese oficial? El que consiguió este lugar para ti. Ah, es un interno como yo. Ajá. Interno. ¿Sí? ¿Sí? Veo que tenemos un... candidato a padre de tus futuros hijos. Ania, date ya. Mejor ayúdame a limpiar. Ay, no. No me sorprende. Es asqueroso. ¡Ah! Un ratón. Es una broma. Ya basta. Parece que alguien no va a dormir esta noche. Ya basta. Hola. Hola. El timbre no funciona, así que entre. Tú eres... Chekhov, director del Museo de Historia y jefe del grupo de iniciativa para salvar la casa. Un placer. He limpiado. Ajá. Se ve muy bien. Ajá. ¿Quiere un poco de té? Eh... No, muchas gracias. La policía me dijo que enviarían a un oficial a cuidar, así que vine a ver quién vivirá en este histórico lugar. Sí. ¿Podrías hablarme de la casa? Ah, ¿eres tú? Sí. Es una casa impresionante. Fue hecha a mediados del siglo XIX. Aquí vivía el decembrista Nassimov, buen amigo del Hermontov. Vaya. ¿Se imagina cuántos famosos han pasado por aquí? También se dice que es el escenario de una de las novelas místicas del conde Odoyevsky. ¿Mística? Sí. Ah, ¿no lo sabes? Es que, por la noche, en el sótano y en la casa, hay ruidos extraños. Pero, no te alarmes. Ah, ¿de dónde vienen? No sé. Dicen que es una anomalía, magnetismo, en la zona. Nassimov me dijo que es normal. Solo tienes que acostumbrarte y no temer. ¿Qué es Nassimov, el decembrista? No. No, no, no. Él no. Fue su... descendiente, que es mi suegro. Ah. ¿Por qué, entonces, usted...? ¿No eres de esta casa? ¿Tu nombre? Glasha. Ah, Glasha. Verás, Glasha. Mi esposa murió hace tiempo y mi suegro falleció hace poco, y no dejó testamento. Y, pese a nuestra estrecha relación, no éramos parientes de sangre. Ah. Y, por eso, no tiene derecho a heredar. Sí. Ajá. De tener hijos, lo heredarían todo. Entonces, haríamos un museo para la ciudad. Pero, dudo que pase eso. Quizás se vengan cosas nuevas. Ajá. Sí. Como esto. Aquí es donde solía colgar la alfombra, que, por cierto, es de principios del siglo XX. No la van a derribar. Solo la transformarán. Sí. Sí, le prometo que la cuidaré bien. Es un honor vivir aquí. En serio. Gracias. 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 ¿Qué es esto? ¿Sabes a dónde lleva esto? No lo sé. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El viejo era complejo. ¿Con quién vivía aquí? No lo sé. Quizás solo. Vaya. Esta habitación no se ve desde afuera. La ventana está tapada. Ven. Te conviene. ¿En serio? Mucho. Sí, mayor. Ya voy. Recuerda, en las investigaciones es bueno cambiar el rumbo. Tú y yo no nos detuvimos con el gemelo en el caso Kromtsov. ¿Cuando envié la evidencia? Sí. Enseguida surgió otra pista. ¿Cuál? Resulta que la empresa constructora dirigida por nuestro hombre participó en un concurso. Ganó la licitación para construir un hotel. Que, por cierto, es por el mismo que querían demoler la casa de Nazimov. Entiendo. Hay más. El segundo postor, Shukov, estaba muy descontento, tanto que se peleó con nuestro Kromtsova. Esto pasó en una fiesta comunal. ¿A dónde vamos ahora? Con Roshkova. Averigüemos más. Fue en la noche frente a toda la gente del ayuntamiento. En el banquete ocurrió esta situación entre competidores y promotores. No hay nada más que recordar. ¿Kromtsova murió? Eso fue lo que pasó. Justo por eso. ¿Sabes el motivo de la pelea? Dicen que Shukov comenzó a hablar de la apariencia de Kromtsova. Ese Shukov es un maníaco. Kromtsova respondió y estalló la pelea. Luego lo separaron. ¿Qué le disgustó tanto a Shukov del aspecto de Kromtsova? No tengo idea. Pero es obvio que la verdadera razón de la agresión de Shukov fue que perdió la licitación. Por lo que yo sé, la empresa de Shukov es mucho más grande y su cartera más impresionante. ¿Por qué eligió la alcaldía a la empresa de Kromtsova? Bueno, hay que dar oportunidad a los jóvenes, ¿no creen? Claro. Y se trata de la reputación del dueño de la empresa. Shukov, a diferencia de Kromtsova, no tiene muy buen historial que digamos. Toma un poco más. Lo horneé en casa de una amiga para una fiesta de inauguración. Delicioso. Escucha, he estado investigando. Descubrí todo sobre Shukov. ¿Es el rival de Kromtsova? Sí. Resulta que, A, tiene antecedentes, B, es un deportista nato, es boxeador, así que no le cuesta noquear a un hombre. Y C, vive en el mismo barrio donde encontramos el cuerpo. ¡Bingo! ¿Sabes? Deberíamos ir por él. ¿Señor? ¡Señor! ¿A dónde vas? ¡Señor! Hola. Busco al mayor Boyanov. ¿Qué necesita? Testificar sobre el asesinato de Kromtsova. Shukov, mi apellido. ¿Lo has oído? Vengo aquí y encuentro a un interno hablando sobre mí. Esto es una cacería humana. Todo lo que escucho está basado en mis investigaciones. Se llama daño reputacional y me está afectando. Antes de avergonzarme con mis colegas, podrías haberme emitido una citación y preguntar... en persona. Estoy de acuerdo. Pido disculpas por mi interna. Ahora que usted se encuentra aquí, hablemos. A eso vine. ¿Antecedentes penales? Así es. Hace 26 años, tu interno, por cierto, pudo haber investigado el delito. ¿Y cuál fue? Exceso de defensa. Paseaba con una chica. Unos borrachos se nos acercaron. Nos defendí. Y como soy boxeador, lo clasificaron como defensa excesiva. ¿Dónde estaba cuando... Mataron a Kromstoba de vacaciones en el campo. Papá está enfermo. Puedes hablar con mis testigos. Compruébalo. Debemos comprobarlo, interno. Una última pregunta sobre la pelea. La licitación, ¿no? Sí. Fue una pena. Cuando lo perdimos, pero sabes, te diré algo. ¿Mataron a Kromstoba? ¿Y por qué peleó? Fue estúpido. Estaba ebrio. ¿Cuándo sucedió? La teniente Roshkova dice que fue al inicio del banquete. ¿Roshkova? Será mejor que busques en sus asuntos antes de indagar en los míos. Explíquese. No lo haré. Es riesgoso. ¿Hola? Capitán Ivanov, de guardia en la comisaría. Aprendiz Nazaroba, acuda urgentemente a su puesto de trabajo. Sí, claro. Es decir, ya voy, ya voy. Sí, ya voy. Ahora. ¿Recuerdas el club? Increíble. Muy bueno. Hoy es una noche tranquila. Espero que así permanezca. Interna Nazaroba, me han llamado. ¿Qué hacemos? ¿Me darán un arma o algo? Te llamo luego. Nazaroba, ¿estás bien? ¿Quién te llamó? ¿Qué arma? ¿De qué hablas? Me llamó el capitán Ivanov. Dijo que había un simulacro. No ha habido un simulacro en 100 años. Hemos tenido bastantes alarmas de guerra. Así que no juegues. Entonces, ¿quién fue? Algún bromista. Felicidades por tu novatada. Así es esto. Vuelve a casa a dormir. Qué divertido. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vuelve a casa. Gracias por ver el video.